Cada mañana al despertar Tu misericordia contemplo Cada día que tú me das Puedo ver su inmenso amor No puedo igualar Sin merecerlo Tú me diste amor Pensando que en tu vida Me dieres tanto amor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Aún sin merecerlo Moriste por mí en la cruz Cada mañana al despertar Su misericordia puedo ver Cada día que tú me das Puedo ver su inmenso amor Yo no puedo igualar Sin merecerlo Tú me diste amor Pensando que un día Me dieres tanto amor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Aún sin merecerlo Moriste por mí en la cruz Gracias Señor Por morir por mí Resucitar el tercer día Y en el verano Te canta Señor